¿Qué tal, criaturas del multiverso? Espero se encuentren muy bien. Este video va de la reseña de Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids, la ira de los druidas, el primer DLC en forma. Ahora, si nada de pequeñas actualizaciones, meter un festivalito aquí para la Navidad, que el festival de Ostara, que esto que el otro. Propiamente, este es el primer DLC bastante fuerte por parte de Valhalla, un plan que va a durar muchísimo tiempo. Viene el aseo de París y por ahí, si le quieren hacer caso a los rumores de internet, que vienen con bastante evidencia, entonces yo creo que podemos darlo por sentado. Va a haber un tercer DLC a principios del próximo año con el nombre código Meteor. Ya por ahí hubo clipsillos de meteoritos que han caído en Valhalla, puede que esté relacionado o no esté relacionado. Pero bueno, lo que nos atañe el día de hoy es justamente hablar de esta primera expansión. ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Qué se mantiene? ¿Qué aporta al gameplay, a la jugabilidad, al mundo de Assassin's Creed Valhalla? Así que vamos a darle de lleno. Lo primero que tenemos son nuevos objetos estéticos, nuevos skins, nuevas piezas de armaduras. Detallitos así para que Eivor se vea bastante más irlandés. El nuevo mapa es relativamente más pequeño de lo que es el mapa principal, pero esto no quiere decir que esté falto de actividades. Una de las primeras actividades nuevas que podemos realizar es justamente la que estamos viendo en pantalla. Se trata de ir a ciertas zonas específicas del mapa donde hay puestos de intercambio, pero están bloqueados de inicio. Cada uno te va a pedir un reto diferente. Este en particular nos pide matar a todos los lobos antes de poder ir a buscar la escritura para adueñarnos de la tierra. Afortunadamente son muy conscientes y no te robas el terreno nomás porque sí, sino que necesitas forzosamente el documento legal que te hace dueño de este puesto de intercambio. Les digo, otros pueden tener diferentes retos como encontrar en una parte secreta la misión de la escritura o derrotar gente que se quedó ahí como a hacer su mini fortaleza. Y en este caso matar animales para que PETA se enoje más con Assassin's Creed como pasó con Black Flag que querían cancelar al buen Edward Kenway por aventarle arpones a las ballenas. Pero claramente es un videojuego no real, no se malviajen, no pasa nada. Pero bueno, estos puestos de intercambio es la mecánica más relevante de DLC. Y sí, ya que no solo hace una nueva economía dándonos nuevas monedas o nuevas cositas que coleccionar que son los trade goods. Recordarán que antes teníamos estas raciones o estas provisiones para mejorar Cuervópolis que es nuestro pueblito Ravenstrop. La parte de Inglaterra de la que se adueña el clan del Cuervo de Eivor. Y pues ahí hacen su casita y le vas metiendo más recursos y de pronto pues ya tienes más edificios, tienes graneros, tienes al artista que le tienes que llevar las reliquias romanas y te da el escudo de medusa. O sea, tienes como diferentes edificios a los cuales expandir. Inclusive el Buró de Asesinos tienes que construirlo. La casa para la brujita que es muy importante que la construyan creo que llega a partir del nivel 3 de Ravenstorp. Porque ahí te va a dar las misiones de Asgard y Jotunheim que ayudan muchísimo a entender un poco la historia de la parte mitológica, de la parte de los Isu. Aparte de que, pues bueno, a todos nos fascina la cultura nórdica o por lo menos una gran mayoría gracias a God of War y posiblemente también a Marvel con Thor. Pues ahí ya ha hecho aportes a esta fascinación por Odín, los Aesir, los Vanir, obviamente Loki que es un Jotun. En fin, creo que esas partes son muy relevantes. Pero bueno, esa es la campaña principal y aquí estamos hablando de DLC. Entonces aquí ya nos derrotamos a los lobitos, entonces nos pide el juego, pues busca, investiga. Aquí el objetivo es investigar, ahí vemos que está un estandarte que después también va a ser la señal de dónde puedes construir. Porque todos estos puestos de intercambio se pueden mejorar, ya que cuentan con 3 edificaciones internas. Que dependiendo cuántas mejores van a ser la cantidad de recursos que te van a producir. Puede ser tela, puede ser... ¿era hidromiel? Creo que era hidromiel o cerveza, pero una bebida. Libros y como chunches, como joyería. Y eso te va a servir tanto para cuando regreses a Dublín a tu cofre de intercambio, como para obtener nuevas armaduras y modificaciones estéticas para tu nave, tatuajes y cositas que si bien no alteran la jugabilidad, por lo menos te ayudan a la personalización, ya que todo se vea cotorrón, se vea mono y se vea como a ti te gusta. Porque quizás extrañas mucho Origins. Puede ser que digas, oye, me gustó mucho Assassin's Creed Origins. Pues bueno, aquí ya tienes una túnica egipcia que más adelante se las voy a mostrar. Entonces pues empiezas a ver como estos guiños a otras partes de la franquicia. También tenemos una nueva montura, no la estoy usando aquí, pero te dan un lince en cuanto llegas a Irlanda, por si lo quieres usar. Y esta es la túnica base que te dan también justo cuando llegas a Irlanda, te dan esta túnica. ¿Y de qué va la historia del DLC? Bueno, eh... Híjole. Es que esta es la parte donde el fan de Assassin's Creed está bastante decepcionado, pero el videojugador está bastante satisfecho. No tiene nada que ver con asesinos, ni templarios, ni prototemplarios, ni otra forma de la orden. Los que terminaron la campaña principal saben qué sucede con los antiguos y cuál es la posición en la que acaba esa orden previa a los templarios, ya dando paso a lo que posiblemente debería de ser un nuevo Assassin's Creed. Esta es una flecha de humo que es una de las nuevas habilidades que funciona muchísimo para el sigilo. Creo que es una de las mejores herramientas y es una habilidad que te dan en el DLC porque también metieron nuevas habilidades. Podemos invocar a un sabueso irlandés y también tenemos el saludo vikingo que es bastante violento y le da un ligero paralizamiento, un periodo de parálisis al enemigo para que lo puedas atacar libremente. Pero bueno, regresando a la trama. Entonces, si están esperando que se profundice un poco más en Heiram, en Basim, en el Rey Alfredo, en la Orden de los Escondidos, cómo fue la transición de los escondidos o los ocultos hacia los asesinos tradicionales, si Eivor le dan algo que ver en esta trama de asesino templario, no, no hay absolutamente nada de eso. Se enfoca enteramente en la situación sociopolítica de los pueblos irlandeses de la época y el conflicto entre cristianismo y tradiciones paganas. El rey de Dublín, el buen Varith, es el primo de Eivor y hasta cierto grado me cayó mejor que Sigurd. Tiene como más personalidad y pasas más tiempo con él. En la campaña principal del hermano de Eivor, pues se la pasa todo el tiempo viajando, tratando de investigar su pasado como Isu, entender cómo es una reencarnación del dios Tyr y realmente no lo vemos convivir con Eivor. Igual con los demás personajes de Ravenstop, están ahí, ¿no? Y podemos ir a cotorrear con ellos en la aldea, pero no pasamos tanto tiempo en la aldea, pasamos más tiempo en otros reinos. Curiosamente creo que uno de nuestros acompañantes más largos durante la aventura es Ivar, uno de los hijos de Ragnar Lothbrook. Pero vaya, la que debería de ser la familia de Eivor no tiene mucha presencia en la campaña principal. Aquí sí, aquí Varith realmente va a pasar tiempo con Eivor, convive con Eivor, tiene muchas escenas con Eivor y se expresan sus pensamientos y hasta cierto punto sus sentimientos. Que uno podría pensar que son escenas de relleno, que no aportan nada, que no tienen tanta acción, pero es algo importante tener esas escenas no solo para balancear el ritmo de acción y tiempos de un poco más de calma, sino también para entender los personajes y que conectes un poquito con ellos y te dé más ganas de meterte a la jugabilidad. Porque justamente entiendes los motivos y estás como más empático y dices Sí, voy a ayudar a mi primo, güey, es a toda madre. Vamos a conquistar a los cristianos, vamos a calmar a los druidas y pues le ayudamos al primo, ¿no? Para que todo salga chido. También va a estar Siegfried, que es el hijo de Varith y interactúa bien con Eivor, pero pudo haber mejorado su relación. Realmente la relación entre Varith y Eivor es la mejor trabajada. Otros personajes son Flann, el alto rey de Irlanda y por supuesto Kiara, que es la música de la corte, la poetisa de la corte que se dedica a cantar. Eso sí, el soundtrack está bastante bien logrado. Las canciones de Kiara son muy bonitas, son muy agradables al oído. Te ponen las letras en tu códex. Si entras al menú y abres el códex, ahí puedes checar las letras de las canciones que hace Kiara. Nada más te dan dos, pero bueno, están bastante bien logradas. Obviamente todos los efectos de audio están bastante bien logrados. Los acentos muy bien. Te ponen en situación oír esa forma tan peculiar que tienen los irlandeses. No es tan caricaturizado ni tan parodia como en Assassin's Creed Rogue. De repente se llegaba a sentir la voz de Shea Patrick Cormack, que ya había sido nuestro primer personaje irlandés en la franquicia. Aunque cronológicamente esto va muchísimo antes, ¿no? Pero aún así sientes que sí estás en Irlanda. Así sientes el cambio de tono, el cambio de acento y te ayuda a meterte en situación y a sentir que esto es totalmente diferente a lo que jugamos en la campaña principal en ambientación. Mecánicamente sigue siendo igual. Aquí vemos esta mecánica donde podemos construirle pequeñas edificaciones, una chocita para que los empleados ni siquiera se tengan que mover de ahí, que se me hace súper explotativo. Es como ya de esclavo, ¿no? De duérmete en la oficina, perro, para que no gastes tiempo en llegar el día de mañana. Pero bueno, es un videojuego, no pasa nada. Entonces, podemos ponerle un almacén, podemos ponerle una casita para los empleados y pues ya se va viendo más coquetón y producen más recursos y podemos comprar más rápido las nuevas armaduras. Que están bien, pero la verdad es que si invertiste mucho tiempo en conseguir tu armadura de Thor, yo creo que vale más la pena porque tiene mejores estadísticas. Aquí regresan los asedios, regresan los pillajes, que es la manera en la que conseguimos la mayor cantidad de recursos de intercambio para poder mejorar nuestros puestos de intercambio. No se acumulan para los de Raven Torp, si de la aldea se les quedó a nivel 4, a nivel 5, no la van a poder llevar a nivel 6 con nada de lo de DLC porque no es la misma moneda. Son recursos nuevos, son monedas nuevas, inventario nuevo, entonces no, no se puede. Los recursos de intercambio son únicamente para poder mejorar los puestos de intercambio y así conseguir más fácil todas las recompensas. No es necesario, pero te ayuda. Sobre todo porque los primeros 3 niveles que le subamos a Dublín en importancia de mercado, de que seamos la sede del intercambio de bienes en Europa, nos van a dar piezas de la armadura del campeón de Dublín. Las últimas 2 piezas de armadura se consiguen localizando a 2 Drengar de un capitán naval llamado Thorstein, que también al completar esta misión no solo nos van a dar las 2 piezas restantes del campeón de Dublín, sino que también nos van a dar un nuevo escudo que está bien, pero hay mejores escudos en el juego. Lo que sí, la nueva lanza, que la vamos a ver en acción después, creo que sí es un arma que vale la pena. Las otras, no tanto. Tenemos un nuevo tipo de arma que se añade a las lanzas, a las espadas grandes, a las hachas grandes y a las hachas chiquitas, que son las oces, las Seaclfords. Yo nada más encontré dos, pero seguramente buscándole más en el mapa debe haber una que otra extra por ahí. Se ven padres, tienen buenas animaciones, funcionan similar a las dagas en cuanto a la velocidad de golpe, pero sí, las nuevas animaciones de decapitación y eliminaciones brutales de Eivor se ven bien, bien chidotas. Está muy bien logrado esa parte, pero creo que pudieron haber añadido un poquito más de armas. Por ahí, en las que nos dan en los puestos de intercambio, tenemos una gran espada egipcia, tenemos una lanza bizantina, tenemos el escudo de Rus, tenemos una daga ibérica, pero pues nada realmente nuevo en cuanto a tipo de arma o funcionalidad. De hecho hay un trofeo, si equipan dos oces, una en cada mano, les dan un trofeo. Entonces ahí tienen un trofeo gratis al costo que les paso. Y bueno, la trama es entretenida por el carisma de los personajes, pero realmente no estamos haciendo nada que no hayamos hecho antes. Porque les digo, no profundiza ni en la historia de la hermandad, ni en la historia de los nuevos villanos, los hijos de Danu. Danu era como la madre naturaleza en la mitología celta, que es algo que permea muchísimo este DLC. No llega al grado de la Atlántida en Odyssey, donde ya todo era muy místico y tenemos que viajar a la Atlántida, tenemos que viajar a los Elicios, tenemos que viajar al Hades. Aquí realmente no vamos hacia esa parte, eso lo hacemos en la campaña principal con Asgard y Jotunheim. Aquí simplemente es como aprovechar esta iconografía. Inclusive el jefe final de ese arco de explorar, de cazar a los hijos de Danu que reemplazan a la orden, también tiene el mismo menú, también nos dan spoilers de la identidad de quiénes son, simplemente con abrir el menú. O sea, si entras a ver la lista de los hijos de Danu, la gran mayoría traen máscaras druidas, entonces no sabes quiénes son, pero el principal luego luego se ve quién es, que era lo que pasaba en la campaña principal. Entonces es como, ya me estás diciendo quién es, vaya, o sea, podría irlo a matar ahorita mismo si el juego me diera la opción. Pero bueno, los que les gustaron estos asedios y meterte a monasterios para abrir cofres, encontrar recursos y hacer genocidio de cristianos, pues tenemos nuevos monasterios para que lo puedan volver a hacer, porque creo que si era una de las actividades mejor logradas de la campaña principal, y qué bueno que tengamos una versión expandida, con nuevos lugares que explorar, sobre todo porque la expansión de las cruzadas de ríos, nomás no me gustó, se me hace torpe, se me hace lenta, se me hace tediosa, y muy repetitiva, en un ciclo muy atropellado. Aquí no son tantos, pero son los suficientes como para que los quieras hacer y los puedas hacer rápido. En un promedio, si no te metes mucho a los side quests, a las misiones secundarias, te echas unas 8 horas. Con misiones secundarias, yo creo que fáciles llegas a las 12 horas, que es bastante digno para un DLC, porque si es como un cuarto de la campaña principal que te puede durar como unas 80 horas, si no es que hasta más. Entonces regresan los asedios a los monasterios, y regresan los Drengar, aunque tampoco son tantos como los Drengar olvidados de Ragnar, pero regresan dos Ragnar y más. También regresan las Periqueras, que era la forma en la que nos daban los contratos de asesinos en Assassin's Creed anteriores. Pues bueno, las tenemos de vuelta para que nos den pequeñas misioncitas, que también nos dan más recursos. De hecho, terminas la mecánica de intercambio rapidísimo, porque entre los asedios a monasterios, abrir todos los puestos de intercambio, y las misiones de las Periqueras o Casitas de Pájaros o como se llame, pues en un abrir y cerrar de ojos ya completaste todo el intercambio, Dublín ya está en nivel 5, y ya tienes las nuevas armaduras, la Egipcia, la Rus, la Bizantina, la Ibérica, y 60% de la armadura del campeón de Dublín. Las otras armaduras son la Druida y la Celta, que están padres, pero sí me gusta más, por ejemplo, la Zeng me gusta mucho, la de Thor me gusta mucho, la de Magistrado me gusta mucho, y la de Mentor también me gusta mucho. Es una lástima que la mayoría de las que están más elaboradas, como la de Mospelheim, como la de Valkyria, pues están detrás de la paga, ¿no? Están solo en la tienda, entonces necesitas meterle créditos Elix, o gastarte cantidades abismales de opal. Vean, ahí está la Oz, esta es la Oz de Huesito, y aquí la estoy mejorando para que vean cómo se va viendo, cómo cambia la apariencia, y ahorita la vamos a usar un poquito para que puedan ver las animaciones de ataque. Esta también es una de las armaduras que obtenemos a través del intercambio, entonces les voy a hacer como el desfile de armaduras de Eivor de la nueva expansión, para que chequen cómo se ve. La historia tiene drama, tiene consecuencias, se siente con más peso narrativo que la campaña principal, y hay gente más importante en la vida de Eivor, simplemente por el tiempo que pasamos con ellos, tanto en el cutscenes, como en gameplay, de tener que acompañarlos, de caminar con ellos, de hacer un par de misiones con ellos como acompañantes, pues también sucede. Kiara va a ser parte elemental de todo el arco de los hijos de Danu, y también de la campaña principal. De hecho, creo que es el personaje que más destaca, y tiene posiblemente la historia más interesante de todo el DLC, que no les voy a arruinar, entonces juéguenlo, y van a ver que Kiara es posiblemente el personaje más relevante de toda esta historia. Varit, como les comenté al inicio, lo hace bien. Aquí como ya terminé el intercambio, al final puedes seguir intercambiando todo lo que tú quieras, ahí vieron cómo saqué todos los recursos que mis puestos de intercambio están produciendo, los saco del cofre, y cuando ya terminas, los puedes seguir intercambiando por plata. Entonces ya tienes una fuente técnicamente infinita de plata, nada más dejas pasar el tiempo, estás en el juego, se van acumulando cositas en tu cofre, las sacas, dejas que se acumulen más, las sacas, dejas que se acumulen más, las sacas, y pum, las vendes por plata, y ya logras reabastecerte, porque pues todo cuesta, y hay que pagar muchísimo por los lingotes de níquel, porque como ya estoy en un nivel muy alto, todos los que encuentro en cofres son de tuxteno, que está bien porque son los más raros, y son los que te llevan la arma al nivel máximo, pero no puedes llegar a nivel máximo sin pasar por el nivel anterior, y para pasar por el nivel anterior, pues necesitas los de níquel, y los de níquel ya no me aparecen en cofres, entonces tengo que comprarlos forzosamente en la tienda, entonces necesito tener plata constantemente. Esta es la armadura griega bizantina, con el escudo de la Sisterhood en la espalda, una mascarita ahí en, pues sí, griega al final del día, que me gusta el tono rojo, la verdad esta fue mi armadura favorita del ULC, la sentí como un tanto también, me hizo pensar mucho en Vlad Tepes, no sé si por el color rojo sangre, o la relación con los turcos otomanos, porque, y esto ni siquiera es otomano, es griego bizantino, pero, no sé, algo me hizo recordar a eso, que curiosamente, en Revelations, puedes usar la espada de Vlad Tepes, entonces creo que esa es de mis armas favoritas, de todo Assassin's Creed, es en Assassin's Creed Revelations, la espada de Vlad. Pero bueno, esta es la lanza que también nos dan, que funciona como todas las demás lanzas, no es la mejor lanza del DLC, esa es la, más adelante la vamos a ver, que es parte de la misión de Children of the Danu, los hijos de Danu, y también, pues si ya consiguieron Wugnir, que es fácil saltársela, porque es justo antes del final, antes de que entres, como a la última misión, que también estuvo guiada un rato, no, espero que ya la hayan arreglado en parches, este, pues tienes dos, por lo menos dos lanzas, mucho mejores que esta, pero bueno, es una lanza más, y se agradece que por lo menos le añaden cosas gratis, y no necesariamente, siempre tener que pasar por caja, con la tienda Elix, al final, es más Assassin's Creed Valhalla, básicamente, no trae nada nuevo, fuera de la nueva economía, y el nuevo sistema de intercambio, pero todo lo demás, mecánicamente, es exactamente igual, una campaña, en la que tenemos que hacer alianzas políticas, entre los diferentes reyes, de los diferentes terrenos de Europa, para que se alíen, en este caso, con nuestro primo, en la campaña principal, pues era con nosotros mismos, o con Sigurd, de alguna manera, pero pues como quedamos, como Jarls, técnicamente ya, eran alianzas directamente con Eibor, porque él era el que estaba dando la cara, mientras Sigurd estaba con Basim, haciendo cosas fuera de cuadro, entonces aquí, se trata de eso, no se trata de que Flann, el alto rey de Inglaterra, que si existió, es una figura histórica real, pues diga, ok, le voy a hacer el paro, te acepto como rey de Dublín, vas a ser parte de la corte, nos vamos a llevar chido, y como se van a llevar chido, pues con Eibor, ayudándolo a que, oye, que los paganos, se están poniendo locos, que los druidas extremistas, están quemando cosas, se están envenenando al pueblo, entonces pues vamos para allá, son la nueva facción enemiga, que son los druidas, pelean bien, pelean interesante, tienen muchas invocaciones, hay uno que te invoca a un jabalí, otro que te invoca a un lobo, y otro que transforma a sus compinches, en hombres lobo, porque va a haber estas zonas, donde hay, pues como fogatas, expandiendo humo verde, y el humo verde, pone en una situación de trance, a Eibor, que es lo que lo hace alucinar, con los hombres lobo, también vamos a entrar un poco más, con las criaturas mitológicas, de los Pukka, que si jugaron Odin Sphere, pues se acuerdan, que era, pues una cuestión, de transmutación, donde se transformaban, los humanos en animales, entonces, manteniendo esa temática, aquí vemos otra vez, a los Pukka, son parte de las misiones, de los Danu, pero no se mete tanto, con el aspecto, mitológico, en la cuestión, de, lo visto, en Asgard, y en Jotunheim, es más, como dentro del mismo mundo real, solamente, que con psicotrópicos, en lugar de echarnos un caldito, es inhalando este humito, y hace que, pues las peleas, sean bastante interesantes, porque los hombres lobo, se mueven muy rápido, son muy letales, Eibor no está al 100, entonces, tienes que calcular muy bien, tus bloqueos, y aparte, tienes a los druidas, que pueden, ocasionar incendios, te avientan ahí, llamitas, y tienes los que invocan, a los abuesos, de sangre, a los Irish Bloodhounds, y tienes los que invocan, a los Boards, que son los jabalís, entonces, de repente, ya estás peleando, contra 2, 3 animales, 4, 5 vatos, con espadas, y 2, 3 hombres lobo, y se arma el merequetengue, bastante intenso, no salen tanto, los campamentos druidas, son los menos, peleas más, contra soldados, irlandeses, genéricos, pero, bueno, ahí están, o sea, son parte de la expansión, el mapa, les digo, me gusta, siento que es el tamaño justo, aún así, hay muchísimo por hacer, regresan los acertijos, de las piedras, que me caen en la punta, del orto, y son muy desesperantes, siguen siendo igual, de desesperantes, pero bueno, están ahí, los tatuajes, que vuelan, a través de las casas, como los shanties, de Black Flag, también regresan, entonces, les digo, repite mucho, de la campaña, toma muchos elementos, tanto, esta es la armadura egipcia, que les comentaba, entonces, realmente es más, si les gustó Valhalla, les va a gustar la expansión, ahí tenemos el mapa, porque es exactamente lo mismo, o sea, no hay más, si nuevas armas, si nuevos tipos de enemigos, si nuevas habilidades, si nuevo mapa, pero seguimos haciendo, exactamente lo mismo, entonces, no expande, no va más allá, no cambia, no replantea, es solamente literal, una expansión, entonces, los mismos aciertos, los mismos errores, están aquí, es una mini campaña, que se juega exactamente igual, que la campaña principal, esta es la armadura ibérica, ahí con la daguita ibérica, que, estas no tienen mejoras estéticas, las puede subir de rango, para que les quepan más runas, y tengan mejores estadísticas, pero, no cambian de apariencia, así como te las dan, así se quedan, entonces, si les gustan, chido, si no, pues no, yo la mayor parte de la campaña, la jugué con mis propias, con la armadura de Thor, que tanto me costó conseguir, que la prefiero, sobre esta, ahí tenemos también, la de druida, mira, nomás, así, me voy a equipar la de druida, la druic cloth, que esta es la, visualmente es la más vistosa, pero sí me quedo con la bizantina, nada más que esta, pues trae la máscara de calavera, y cosillas, pero tampoco hacen mucho, ¿saben? o sea, no es como que mecánicamente, te cambian el juego, simplemente es para, que te guste, cómo se ve tu personaje, mientras estás, eh, matando cristianos, a favor de, los, druidas, y luego matas druidas, a favor de los cristianos, y al final, pues todos se hacen amiguis, y se abrazan, y pues ya sabemos, cómo acaba la historia, ¿no? porque es, es parte de la historia real, pues sabemos que sí se convirtieron, al catolicismo, entonces al final, pues los druidas, sí se extinguieron, de alguna manera, esta es la historia de, de, muy similar a de las samurai, que es, la transición, del Japón samurai, al Japón moderno, más o menos, por ahí va este rollo, ¿no? que es ese paso, del misticismo, del paganismo, allá una religión, más organizada, que creo, ahí pudo haber entrado, los prototemplarios, inclusive los druidas, pudieron haber sido, una facción que adorada, adoraran a los isu, y pudimos haber tenido, una conexión, y que los hombres lobo, valor, que es otra de las criaturas, mitológicas, de la cultura celta, igual que Danu, pues que fueran, isus, ¿no? que fueran artefactos, de la primera civilización, o inclusive, pues similar a, como era Cassandra, ¿no? que era una, híbrida, entre, este, isu y humano, ¿no? creo que por ahí, pudo haber, existido esta conexión, que Heiram, nos acompañara a Irlanda, y ahora, bueno, no quiero dar spoilers, de la campaña, pero, los que saben, pues, saben por qué, me refiero más a Heiram, que a Basim, pero Basim, también pudo haber sido parte, ¿no? o sea, también pudo haber tenido, una mención, sobre todo, que se sintiera conectado, con el presente, que en el caso de Odyssey, mucho del DLC, se enfocó en el presente, con Leila, entonces aquí, creo que Basim, pudo haber sido esta parte, aquí estoy haciendo, de las misiones, de las pichoneras, y esta es la, nueva lanza, la Bae Boj, Bae Borg, no sé hablar celta, pero bueno, que lo que tiene, es cada tres golpes consecutivos, invoca un rayito, y esa electricidad, les hace, aparte de daño, técnicamente, destruye la barra, de parálisis, para que se queden, estuneados, entonces con esto, los estuneas, rapidísimo, y esta es la armadura, del campeón de Dublín, que es mi capa favorita, pero prefiero, los colores de la bizantina, pero sí creo, que esta es la armadura, más relevante del DLC, porque es la que más, te pide, primero tienes que mejorar Dublín, en cuestión de intercambio, luego localizar a los Drengars, y luego pues mejorarla, para llevarla al máximo, y te hace ver así como, ay wey, soy la persona más importante de Dublín, y ese es el escudo de Thorstein, que es el nuevo líder, o el, sí, pues tiene la misma función, que tenía Ragnar, que era ser una figura mitológica, cuyos vikingos, se quedaron en la tierra, y tienes que matarlos, para que se reúnan, con el espíritu de su Jarl, y te dan cositas, como la daga de Ragnar, que consigues en el Pozo de las Serpientes, y aquí te dan el escudo de Thorstein, que también ya está mejorado al máximo, entonces, eso es, lo que les gustó de Valhalla, lo van a encontrar aquí, lo que no les gustó de Valhalla, lo van a encontrar aquí, su poca o nula conexión, con Assassin's Creed, se sigue manteniendo, porque eso está totalmente enfocado, en la situación sociopolítica, de la época, le metieron un poco más, de misticismo, en la campaña directamente, en lugar de tener que ir, a misiones, o a mapas alternos, ya está más integrado, acertijos aquí y allá, puntos de interés aquí y allá, estos artefactos, de maldición, que aparecían, en ciertas partes del mapa, y te hacen caminar pesado, regresan, entonces también puedes, destruirlos, para los completionists, el nuevo tipo de arma, que es la Oz, es rápida, a mí me tocó una Oz, glitchada, que era la que me dan los druidas, que siempre que atacaba, empezaba la animación, como si Eivor, se estuviera cayendo, por una lomita, entonces había tierra, saliendo de los pies de Eivor, y me vibraba el control, y la única forma de solucionarlo, era quitarme el arma, y usar otra, entonces tampoco pude usar, muchísimos las Oses, las pruebas de Morrigan, funcionan como, los hongos alucinógenos, de la campaña principal, donde bebes de este pebetero, bueno, más bien, inhalas el humo del pebetero, y llegan varios ruidas, a armarte la de jamón, y pues ya los descuentas, entonces, las pruebas de Morrigan, también es una mecánica llavista, los asedios, a los monasterios, es una mecánica llavista, lo nuevo, pues es el intercambio, que se acaba rápido, lo cual, pues también, qué bueno que no lo hacen, más largo de lo que debería, para que no, pues no pierda esa frescura, y aparte, pues te sirve para obtener nuevas cosas, tanto tatuajes, como armaduras, como mejoras para tu barquito, además de ser una fuente inagotable de plata, para los que siempre están comprando cosas, o están yendo constantemente con el herrero, pues van a tener esa plata, la historia, pues ya, les digo, se siente, otra vez, como si fuéramos a otro reino, a crear otra alianza, porque le estamos haciendo paro a otro rey, con otro rey, y estamos cazando a unos paganos, entonces tampoco hay mucho, pero el carisma de Varid, el carisma de Kiara, compensan bastante bien, y la falta de una trama, más allá, ¿no? Y de nuevo, como fan de Assassin's Creed, pues sí, no hay nada aquí, que sea Assassin's Creed, pero como un fan de videojuegos en general, pues sí, tiene mecánicas divertidas, la fantasía vikinga está muy bien realizada, entonces, ¿tiene sus cachitos buenos? Sí, me gustó más que la campaña principal, en muchas cosas sí, pero sigo encontrándolo esos huequitos donde, ok, ¿dónde está mi Assassin's Creed? el mi Assassin's Creed, o sea, vaya, esto, es como en el caso de Immortals Fenyx Rising, es totalmente Odyssey, ¿no? nada más que no lleva el nombre Assassin's Creed, y cuando ves cuánto vendió Assassin's Creed Odyssey, comparado con cuánto vendió Immortals Fenyx Rising, te das cuenta por qué les ponen Assassin's Creed en el título, porque sí es una diferencia magistral, entonces, esto fácilmente se pudo haber llamado Vikings Raid, se pudo haber llamado Valhalla, se pudo haber llamado, las locas aventuras de Eivor, y hubiera sido un juegazo, pero no hubiera vendido tanto, como si se llamara Assassin's Creed, entonces, de nuevo, si nada más les gustan, como las mecánicas, les gusta el gameplay, y solo quieren hacer más cosas de vikingo, vénselo, está chido, es parte del Season Pass, también lo pueden comprar por separado, debe de estar en 20 dólares, no cheque el precio, lo siento, alguien en los comentarios, póngalo porfis, pero si se quedaron con ganas de Valhalla, después de jugarlo por mi archivo, me duró como 130 horas, pero si se quedaron con más ganas de Valhalla, pues aquí van a tener de 10 a 12 horas, y no es que hasta 15, de más contenido, pero tampoco esperen grandes novedades, porque es básicamente exactamente lo mismo, nada más que en lugar de que sea en Noruega, o sea en Irlanda, pues es en, digo en lugar de que sea en Inglaterra o en Noruega, pues es en Irlanda, pero no hay muchas diferencias en eso, cuídense, nos vemos pronto aquí en The Fortress, y no se olviden de seguirme en Twitch, ahí estamos de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, hora del centro de México, para hacer streams en vivo, y ahí podemos platicar más directamente, por lo pronto ha sido todo, nos vemos aquí en The Fortress, hasta luego.